Hoy en Alarma TV, cuando creíamos haberlo visto todo, aparece un grupo de brujos asesinos. Mataban gente para llevar a cabo sus hechicerías. Además, un despiadado asesino se lo comió desde adentro hasta devastar su vida y su rostro. Y esto nos puede ocurrir a cualquiera. También, esta niña estaba viendo la tele y de pronto, sus ojos empezaron a sangrar. Un misterio que ha unido a la iglesia y a la ciencia. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Excelente jueves. Bienvenidos a una nueva emisión de Alarma TV. Claro que sí. Gracias por no fallar a nuestra cita. Las historias están sensacionales. Una niña que llora lágrimas de sangre. Y bueno, todavía no saben qué es, George. Así es. Y también una chica, una morenaza de fuego que le está haciendo la competencia a Lexi Pantera. Y a Nastia Nast. Espectaculares. No los va a dejar dormir. Iniciamos. Claro que sí. Vamos a comenzar en Guatemala. Les cuento que la policía arrestó a unos pandilleros que secuestraban personas. Y lo que hacían con ellos es escalofriante. Vean. ¿Qué es esto, George? ¿Qué cosa tan espantosa? Son unos monstruos, por Dios. ¿Cómo la gente se dejaba también como convencer para ir a sus casas, luego descuartizarlos? No les pedían opinión. Simplemente se los llevaban. Son demonios con almas oscuras, negras, retorcidas. No, no, no. Cuánta agonía, cuánto sufrimiento el de sus víctimas a la cárcel mientras llegan al infierno. Por favor. Y vámonos hasta África, en donde un mercado del horror vende todo tipo de animales exóticos sin ninguna higiene. Algunos aseguran que podría de ahí surgir la nueva pandemia. ¿Por qué? Pues mira, efectivamente, es un mercado del horror. Terrible. Sin ninguna higiene. Uf. Pero tiene cientos de años. ¿Por qué tendría que surgir justo ahora una nueva pandemia de ese sitio? La verdad que son... ¿Usted qué opina? Son muchas preguntas sin respuesta, porque lo mismo dicen que pasó en la China, donde también se comen perros, se comen cualquier clase de animales. Murciélago, si no desde ayer, sino desde hace cientos, quizás milenios. Sí, exactamente, pero bueno, qué asco, oigan. Nuestra siguiente historia está protagonizada por dos hermanos que aseguran haber nacido en el cuerpo equivocado. Oh, my gosh. Mira, me erizo. Me parece una historia maravillosa como para llevarla, sinceramente, al cine. Son esos niños que nacieron atrapadas. Sorprendente, definitivamente, claro. Y lo peor de todo, señores, sus padres conservadores, cristianos, que no entienden de estas cosas. Pues mira, nacieron como hermanas y ahora son hermanos. Que es que para corregirle su error a la naturaleza, esperemos que ahora sean felices. Esa es la idea. Por favor, claro que sí. Y si usted cree que bañando se queda limpiecito, vea esta otra opción. Un sujeto en un car wash. Increíble. ¡Guau! Quedó rechinando de limpio. Estaba tan fuerte el agua que casi la corriente te deja sin tu camarón. ¿Se lleva tu camarón la corriente, amigo? ¡Ah! Oigan, no, es que ese chorro... Por más que se tapó. Ese chorro. Es un chorro muy potente. Sí, sí, sí. Imagínate, yo ahí metida en pelota y que me pongan ese chorro. No, que le pregunten a su camarón. Casi se ahoga. Eh, a ver, María, sí. Ahora, la chef que le vamos a presentar, ella nos va a hacer un guacamole que seguro usted mismo va a querer embarrarle los aguacates al pan tostado. Ay, a mí me fascina el guacamole. No es tan difícil de hacer, sinceramente. Yo siendo colombiana, he aprendido que los mexicanos tienen el mejor aguacate con la pepa y todo. Efectivamente, sí. ¿Sabes lo que quiere decir aguacate, no? Testículo en náhuatl. Oh, yo no sabía. Y el mejor guacamole del mundo es el mexicano. Eso. Modestia aparte. ¿Y le gustó a la chica? La chica me encanta, por supuesto. Ah, bueno. Y ya se aburrió usted de la misma rutina de ejercicios. Aprenda la nueva tendencia. El workout está cambiando al workout. Vea a lo que me refiero. Guau. Pues sí, hay de todo ahí. Y bien. ¿De todo? ¿No? Bien administrado. Pues no sé si bien administrado, pero hay de todo. Casi, bueno, no, todavía le falta para Lexi Pantera y Nastia Nas, ¿no? Pero hay que echarle ganas. Para las que no saben o los que no saben quién es Lexi Pantera y la otra que él nombra, son las reinas del twerking. Y lo hacen perfectamente. Sí. Pero bueno, esto es un buen ejercicio. Le salió bien. Ahora nos vamos hasta Noruega, donde una mujer se ha convertido en la Barbie humana y anda buscando a su Ken. ¿Qué tal, ah? Hay personas que se vuelven adictas, que se ponen un poquito de chichis y luego quieren más y más y más. Y bueno, ahorita lo que ella está buscando es su Ken. ¿Usted no se le apunta? No, la verdad no. Yo tengo otras ocupaciones más importantes, pero de cualquier manera no tiene llenadero. Efectivamente, Cindy, otros 10 mil dólares para aumentarte más. Tenaz. Y bueno, además, los caprichos y el chamaco también ha de salir caro. ¿Quién es el guapo que se apunta? No, de verdad que sale muy cara esta muchacha. Regresamos con más acá en Alarma TV. Continuamos con muchísimo más acá en Alarma TV. Y una cárcel en Guatemala se convirtió en zona de guerra cuando dos pandillas se enfrentaron a muerte. Aquí, las impactantes imágenes. Qué terrible lo que ocurre en esa cárcel, pero no es exclusivo de Guatemala. Ocurre en muchos países hermanos. La verdad que sí. Las cárceles sobrepoblada. Y ahí lo que manda es la droga, la violencia y la crueldad absoluta. Terrible. Impactante. Vive en un infierno, George. Se vive en un infierno. Y bueno, la policía llegó, los atacaron y terminaron muchas personas muertas. Lamentable. Ahora, por otra parte, en Ciudad Neza, en México, volvió a ocurrir. El pueblo agarró a un asaltante y vea lo que le hicieron. Tenaz. Yo creo que ese hombre volvió a nacer cuando llegó la policía en ese instante. Casi lo matan. Planeta del planeta. Ajá. Le salió barato esa rata de dos patas. Es verdad. Porque la banda es brava y no perdona. Casi. Lo estaban haciendo papilla. Híjole. Y en Texas, la vida de un latino estuvo en peligro. A manos de la policía y la brutalidad que a veces realizan. Con la que a veces realizan sus arrestos. Vean esto. Las imágenes lo dicen todo y no mienten. No lo puedo creer. Racistas. Cobardes, montoneros, gorilas con placa y sin cerebro. Híjole. Qué terrible. ¿Qué está pasando con esta gente? ¿Cree que porque tienen un uniforme tienen el poder de hacer lo que se les dé la regalada gana? No frieguen, hombre. Ahora, el caso que está a punto de ver ha conmovido a todo el mundo. Pues este hombre sufrió algo muy serio que nos puede ocurrir a cualquiera. Ay, George, soy en shock, sinceramente. O sea, bendito el privilegio de la salud, George. Contra todo pronóstico, sobrevivió a algo terrible, sin duda. Y gracias a esas manos maravillosas de los doctores, puede volver a sonreír. Vaya historia de lucha y coraje. Bendiciones, Alex. Dios mío. Bendiciones. Regresamos con más acá en Alarma TV. Tenemos muchísimo más acá en Alarma TV. Por ejemplo, en Inglaterra una discusión de tránsito escaló a tal grado que de insultos pasaron a un intento de asesinato. Es increíble, George, como ya no hay tolerancia, no hay paciencia. Una simple palabra se puede convertir en esto, en casi un asesinato. Sí. ¿No? Ahora sí que qué caro le salió el asunto, ¿no? Muy caro. Imagínate, se va a la cárcel, evidentemente, por una venganza, que le dejó el coche hecho una carcacha. Una carcacha. Y para colmo de males, su enemigo lo amortiguaron los arbolitos. Qué mal negocio. Exacto. En Ecuador, un domicilio escondía lo que las autoridades describieron como un arsenal digno de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, estamos exagerando un poquito, pero vean esto. 25.234 cartuchos de fusil calibre .556, 405 municiones calibre .50 antiaérea, una submetralladora UCI y más municiones de artillería pesada, entre las que se destacan ocho cohetes antitanque RPG-7, incautaron miembros del Ejército y Policía en tres domicilios de Guaquillas. Ustedes deben imaginarse que esta munición debe ser para grupos ilegales de armazgo. Tres hombres fueron detenidos, el colombiano Álvaro Alexander Pinto Arenas y los ecuatorianos Bolívar Rafael Cedeño Torres y un menor de edad de 17 años. El cargamento bélico fue descubierto por miembros de inteligencia militar, quienes trabajan en Guaquillas para disminuir la delincuencia. ¡Guau! ¡Cómo viste, Ana! Ahora sí que como en botica de pueblo, como en farmacia de pueblo, había de todo. ¡Mira eso! Desde resorteras hasta misiles tierra-aire. Bueno, casi. Una piñata entera ahí metida, la verdad. Increíble. Y bueno, ¿y de dónde salieron esas armas? ¿Y luego qué van a hacer con eso? Deja eso. Digo, ¿de dónde salieron? De acá. De los gringos. Exacto. Ahora, señores, el mundo entero se ha conmovido con el caso de Twinkle. Ella es una jovencita que vive en la India y llora sangre. Vamos a ver esta historia. ¡Guau! Este caso llama tanto la atención, mi atención, sinceramente. Y es que es increíble. O sea, tiene un nombre supuestamente para los doctores, pero lo de las manos son como los estigmas, como lo que le pasaba a Jesús. Que llore y que sude sangre, ¿no? Ese es un calvario, literalmente. Muchas preguntas, ninguna respuesta. La verdad. Simplemente bendiciones. Hemos terminado Alarma TV con esta historia. Como siempre, un placer. Yo soy Liliana Gretel. Claro que sí, un gusto. Jorge Antolín. Y nuestros saludos el día de hoy va para ti, Orbelín Zabaleta, desde Texas. Y también para mi querida Estela Fraga Reyes, que hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! Muchas felicidades. Un abrazo, un beso, por supuesto. Y para Rigoberto Montero, de Austin, Texas, saludos. Y también para Salime Villanueva, de San Pedro, California. ¡Eso! Gracias por habernos sintonizado. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!